Eh, no Dicho ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a jugar a Fortnite Hasta que ganemos una puta partida Se ha enterrado He tenido una pesadilla con eso Hasta que gane, porque la va a ganar el tío, no la voy a ganar Uy, no, tú ¿Yo? Sí, pues será porque Cuando se les caiga el servidor a todos Clipa Jugar a tomar por culo, cero construcción Vale, sí, jugar Vuelvo a repetir Jugar sin parar hasta ganar Si ganamos en la primera Cerramos directamente y nos piramos a echar un polvo Por ejemplo ¿El trato hecho? Sí, como no va a pasar Ahora gano la primera Joder Y a motivarse Voy a ir a Vete a una zona boscosa Donde va Peña, tío No me voy a decir Mira que guapo Mira la delta Tiene toda Se nota que es muy aerodinámico Sí Total Voy a comer estas setas Es una seta Sí No sabes que siempre hay que comer setas Sí Es lo más interesante Y si no saben lo que es Mejor más divertir todavía Claro Esta te da Una intoxicación alimentaria No sirve para nada Mira, pero estas te comes Y te dan escudo Te comes otra seta Aviso para los chavales Todas las setas que encontréis por ahí Comedlas Cosa que se aprende en fornite Seta 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 Y encima es una misión y todo Cómete todas las putas setas Seta Otra seta Seta ¿Qué es el fornite? No No es el fornite Es clase de micología salvaje En zona Mira, otro pavo ahí Te ha visto Hostia, que malo soy, ¿no? Sois malos los dos O sea Eso está bien Igualando nivel ¿Dónde coño se ha ido? Yo soy malo, ¿eh? Pero es más Hijo de puta Me cago en Dios Lol ¿Habrá alguien ahí? ¡Hola! ¡Ay, Dios mío! ¿Todo bien? ¿Todo bien? Me alegro mucho ¡Imbécil! Mejor 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 ¿Qué haces, loco? Ha dicho que hay que trabajar No, hijo de la gran puta ¡Puta! ¡Ay, Dios mío! ¡Habrá un pavo, tú! Me va a matar Bueno, la quince Pero es que no mató a nadie Pues puede ser que hayan dos Le has dado en el culete Y ha salido corriendo, ¿eh? Se ha curado, ¿no? Ha sonado a frasquete Hijo de puta Eres malísimo, tronco No es más malo que yo Yo soy nula Pero por lo menos Yo no he engañado a nadie Ya se me ve Oye Tienes que moverte, ¿eh? Pichón ¿Estás donde? Eso sería un bot En todo el rojero Hombre, no sé O era un bot o era muy tonto Porque no te ha hecho nada, ¿no? Pues sí, no me ha dado No, no, no quiero eso ¿Qué quieres? Oye, gente Ahí en escala Tenemos a la langosta saltarina Pachi dice que eres un paquete Ya, pero bueno Hijo de puta Que puto amo, tío Buah, no sabes que tensión, tío Actualidad suficiente para leer las cosas Vamos Ahí está disparando bien Lo mato Venga Corre, 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 corre Pía la escopeta Vamos Ya vas 13 ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Ahí Me cago en Dios Número 5 Hostia puta Buah, qué Buah, chaval Oh, mira qué cookie de... Wilcher, papa ¿Qué dices, hijo de puta? Ala, preparados Toma ¿A dónde tengo que ir? Hay un tío por ahí ¿Qué puto susto, tío? Escopeta, escopeta, escopeta Tía, la toma por ti La has tirado Una poción Vale Creo que me has dado a aceptar o algo ¿No? Es que yo voy en un puto tanque Eh, ¿qué he hecho? ¿Por qué te has reventado tan? ¡Hijo de puta! Me cago en su puta madre Otra vez has quedado número 5 Te cago en tu puta vida Viva lo del... ¡Cúrate! 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 Pues... Mira, un Spider-Man negro Con la capa de Superman Pues que... ¿Qué hostias de hacerse ahí? Pues que... Me he caído, tío Y no sale ¿No puede salir? Sí, sí, sí Lo que pasa es que hay aquí un pavo Y yo es que... Me he caído de un árbol Y no tengo... No te puedes quedar ahí Toda la partida Vete Vete ¡Hijo de puta! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Hostia! Relájate, tío ¿Sabes qué se haces? Un puto alien de mierda, tío Me ha matado Me cago en Dios ¿Dónde está? ¿De dónde me ha... ¿De dónde me ha dado, tío? Te ha matado por la... Por la ventana Hola, ¿qué tal estáis? ¿Estáis bien? Muy bien, me alegro ¡Hijo de puta! Te ha matado ¡Hijo de puta! ¡Qué puta tensión! Otra vez, número 5 Otra vez el quinto, tío ¿Pero qué es esto? Todo el rato ¿Dónde está, tío? A la derecha Me cago en tu vida ¡Has caído tercera! Todos recargan tan despacio, tío Sí Pero lo mejor es cambiar de arma Toma, tú haces lo que quieras ¡Hostia puta! ¡Hijo de puta! ¡Mierda, Spiderman! ¡Dónde! ¡Hijo de puta! ¡Joder, tío! Este tiene un traje de puta madre, tío ¡Me cago en Dios! Yo quiero ese traje Eh, me ha matado con el puto pico de mierda, tío No me jodas, hijo de puta Me cago en Dios Si yo he tenido una pistola, tío Vete a tomar por el culo Me cago en la puta, tío Vete a tomar por el culo ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Es que se apunta muy mal de cerca, tío Yo lo llevo diciendo rato Cuando llegue Vale, ahora vete hacia la zona Vete hacia la zona Hostia, que palmas, que palmas, que palmas ¡Corre, corre, 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 corre! Que no sé yo cuánto tarda esto, tío Oh, imbécil Me cago Vaya puto, esos idiotas Colegas Recarga muy bueno Lo que están haciendo Voy a cenar Que aquí no hago el culo Eh... Al día siguiente Lo dicho El objetivo es ganar una partida Solo Y Leire me va a ayudar Haciéndome de guía turística Nada, Leire se ha podido emocionar La madre Me va a reventar Te va a matar ¡Hijo de puta! ¡Me cago en Dios! ¡Hijo de la gran puta, tío! ¡Me cago en Dios! Por imbécil No tenía el arma puesta Paciencia, paciencia Falta otro más ¿Dónde puedo ir? ¡Ah! Dos segundos ¡Joder! Me van a matar Yo lo voy a disparar Por arriba Te joden porque tienes el agua Hijos de puta Más tarde Esa misma noche Hay un pavo Ya, es que no puedo ver Uy Hostia, está ahí, eh Ya No me da igual Si, él tendrá que salir también Hostia ¿Es el mismo de antes? O hay mucha gente No hay niña 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 Puta madre Puta madre Joder Joder Puto aquí Hostia, tú por los pelos Puto loco Menos mal, oye un pollo un minuto y 37 segundos más tarde vale aquí ya están dando dos ha matado uno quedáis dos cinco minutos después no me ve venga vamos se está curando se está curando vamos hostia nos podemos ir a cena boom joder si señor vamos vamos me vas a dar un abrazo en la fe o sea un beso en la fe captain america motherfuckers 2.42.40 captain america hostia Gracias por ver el video.